Pues mi presencia como alcalde de Alcalá de Henares aquí es para transmitir el cariño de toda la ciudad, de todos los vecinos y vecinas de Alcalá, a la institución que más apreciamos, la que salva vidas en la ciudad, a los profesionales de la sanidad pública que están aquí trabajando, a los que admiramos, a los que necesitamos y a los que les deseamos que rápidamente puedan recuperar esa normalidad después de este tremendo suceso incomprensible, para el que no tenemos palabras, pero sobre todo transmitirles el profundo cariño de la ciudad de Alcalá de Henares ante la institución más querida y valorada que es el Hospital Príncipe de Asturias. Yo le quería preguntar por otro tema también alcalde sobre el mural vandalizado. Bueno, vandalizaron el mural feminista a las pocas horas de haberlo inaugurado para tenerlo el día 8 de marzo, es evidentemente un ataque a la lucha por la igualdad, además en figuras históricas importantes de la historia de España y de Alcalá de Henares que eran las que estaban allí reflejadas. Hoy en Madrid hemos visto que también se ha agredido al mural de Ciudad de Lineal y yo quiero anunciar que como alcalde he convocado un pleno extraordinario para recabar el apoyo de todas las fuerzas políticas en la restauración de ese mural y en el mantenimiento de un mural de esas características para dar ese testimonio del compromiso de Alcalá en la lucha de la igualdad. Creo que cualquier ayuntamiento, cualquier alcalde debería hacer lo mismo ante un mural agredido por el simple hecho de luchar por la igualdad entre hombre y mujer. ¿Podría hacer otra vez todo la valoración, perdone, de un poco lo ocurrido y en un día tan simbólico? Al final viene de lo ocurrido en el suceso. De aquí, del hospital. En un día tan simbólico, al final estamos con la violencia machista, ¿cuántas? Pues lo que ha ocurrido en el hospital es algo, para lo que no tenemos palabras, pero que desde el conocimiento de la ciudad de Alcalá de Henares puedo decir que todos los vecinos y vecinas apreciamos profundamente este hospital. Es la institución más valorada. Lo que ha ocurrido, lo que queremos transmitir es ánimo a todos los profesionales de este hospital para que puedan recuperar la normalidad, para que puedan seguir cuidándonos como nos han cuidado durante los 30 años en los que lleva funcionando este hospital y desde luego transmitir el pésame a toda la familia y a esa gran familia que son las personas comprometidas por la sanidad pública que trabajan en este hospital. Muchas gracias.